Estoy contento porque la Fiscalía no compra la acusación de terrorismo, pero a la vez estoy muy triste porque esto demuestra que en el Estado español están malalizando la palabra terrorismo y que la están utilizando como excusa para perseguir a la disidencia. Yo creo que eso pone en peligro la integridad de los ciudadanos de España porque si te sales de la línea que ellos quieren te van a acusar de terrorismo y es muy triste que desde que tengo 18 años que me detuvieron he tenido que encontrar la justicia en un país europeo que no es España. Espero que esto pueda cambiar y que después de lo que ha pasado aquí la Audiencia Nacional entregue las armas y se disuelva como banda organizada de extrema derecha que es.